Un día más con vosotros y vamos a hacer una crema de orejena porque fijaos cómo se me ha puesto en dos días sin querer le he puesto sobre una placa metálica y se me ha puesto mala. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiarlas, limpiarlas, quitar la piel y trocearlas. Luego tenemos un poquito de pimienta, medio vaso de leche, sal y dos ronchas de queso. Bueno, mientras tanto las voy a limpiar y las voy a cortar. La mejor manera de pelarla sería con un cortapatatas de estos, la ponemos sobre la tabla y con un poquito, ahí está, le iríamos pelando, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo me ha quedado esta, le voy a quitar las cosas malas y la voy a trocear. Y con la segunda haré lo mismo. Ya veis, troceada en cuadradito para que se haga antes, a la cazuela y ahora os lo muestro. Vale, pues ponemos el fuego primero al máximo, para que se haga calentando, le echamos la leche por encima. Si no podéis tomar leche, no pasa nada, echarle agua. Cambia bastante el sabor, pero también se puede hacer. Vamos a echarle sal, luego le volveremos a echar ya cuando esté hecho toda la mezcla, y una pizquita de pimienta. Esto ya al gusto de cada uno. Y lo segundo por echar serían las lonchas de queso, que se pueden echar ahora o a la mitad de cocción. Yo lo voy a echar ahora, y así me las quito de encima. Hay que ir removiendo poco a poco, y esto en 10 minutos estaría listo. Y habría que pasarle la batidora para que quedaría bien fino. Vale, pues en 10 minutos vuelvo. Han pasado 2 minutos, lo he estado removiendo, y ahora ya le bajamos la temperatura a fuego medio-bajo. Porque yo tengo, por ejemplo, el 10, lo he dejado en el 5. Lo tapo, y esperamos 8 minutos. Mientras se va haciendo la clima de berenjena, os voy a enseñar un truco que me gusta mucho para decorar el puri. Esto es 4 quesos rallados. Me da igual que lo compréis, o que lo hagáis con el queso que tengáis en casa, que se os está poniendo malo. Lo aplastáis bien en un plato, si queréis le podéis hacer una figurita. No sé si se nota, intento hacer un corazón. Y así, tal cual, se va a meter al microondas cerca de un minuto. Y os enseño el resultado. Bueno, al final es de un minuto y medio en el microondas. Y al final ya veis que tampoco el corazón ha salido como yo quería. Y ahora hay que despegarlo con el cuchillo. Lo despegamos. Si veis que está muy blanda, pues lo volvéis a meter al microondas otro par de segundos. También se puede hacer al horno. Para encender el horno para esto, pues como que no merece la pena. ¿Veis? Por aquí está duro y por aquí está blandito. Así que lo voy a meter otro ratito al microondas. Siempre con la tapa, ¿eh? Acordaros. Bueno, ya está. ¿Veis? Esto lo ponéis sobre el plato de cualquier crema o lo que... Cuando queréis usarlo, para cualquier cosa. Ya sabéis, queso, cuatro quesos rallados al microondas, un minuto y medio. Y además tiene que quedar, mirad. ¿Escucháis? Crujiente. Intentar hacer figuritas, no siempre me salen. Ya veis que he intentado hacer un corazón porque me ha salido eso. Y bueno, ya tenemos la gerenjena que ha estado 12 minutos y ahora os la enseño para que veáis cómo está. Aquí la tenemos y le voy a pasar ahora con la batidora para hacer la crema. Ya la tengo con la batidora y mirad. Ahora sería el momento de probar de sal y de pimienta y de emplatar. Así que vamos a emplatarla. Bien, ya la tengo en el plato. Pues ahora con unas rebanadas de pan tostado que pondríamos aquí. También le podéis echar taquitos de jamón. Queda muy rico. Y ahora la torta de queso. En este caso la he hecho demasiado grande. Pero bueno, vamos a ponerla tal que haya. Y ya tendríamos la crema de berenjena hecha en 15 minutos. Bueno, espero que os guste. Que engañéis, si es posible, a los críos para que coman verdura. Con tonterías de estas, de queso, de panecitos, de lo que se os ocurra. Venga, hasta pronto.